Y con el cariño de siempre para mi Cajamarca querida y sus trece provincias Y salud salud José Marín, Ricardo Muñoz, Wilder Jambo, Ángel Alvarado Tanto intento en no quererte, tanto intento en no quererte Pero no puedo, no puedo, pero no puedo, no puedo Estás dentro de mi alma, estás dentro de mi alma Y olvidarte ya no puedo, y olvidarte ya no puedo Paso el tiempo y mucho tiempo, paso el tiempo y mucho tiempo Y más y más yo te quiero, y más y más yo te quiero Ya no quiero recordarte, ya no quiero recordarte Y más y más te recuerdo, y más y más te recuerdo Tanto intento olvidarte, pero no puedo, no puedo Para la mamía portal, salud salud A mi corazón le pido, a mi corazón le pido Que ya deje de quererte, que ya deje de quererte Mi corazón me responde, mi corazón me responde No puede vivir sin verte, serás solo con la muerte Ni el tiempo ni la distancia Ni el tiempo ni la distancia, ni el tiempo ni la distancia Han hecho que yo te olvide, han hecho que yo te olvide Así yo quiera olvidarte, así yo quiera olvidarte Pero te tengo en mi mente, pero te tengo presente El amor es tan bonito, el más puro sentimiento Cuando se quiere, se quiere, no se olvida ni un momento A mi corazón le pido, que no deje de quererte Que lucha por tu cariño, le cueste lo que le cueste El amor es tan bonito, el más puro sentimiento Cuando se quiere, se quiere, no se olvida ni un momento A mi corazón le pido, que no deje de quererte Que lucha por tu cariño, le cueste lo que le cueste Y para que gocen, Salvador, Ulises y Angelín Carranza Música 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 Música